saludos continuando con esta serie de de físico universitario decir si se mansky nos encontramos aquí con el péndulo cónico un inventor propone fabricar un reloj de péndulo usando una lenteja de masa m en el extremo de un alambre delgado con longitud l en vez de oscilar la lenteja se mueve en un círculo horizontal con rapidez constante v con el alambre formando un ángulo beta con la vertical en este sistema se llama péndulo cónico porque el alambre suspendido forma un cono calcula la tensión ft en el alambre y el periodo t el tiempo una revolución de la lenteja en término de beta aquí tenemos tenemos la situación acá la situación tenemos el péndulo aquí tenemos el alambre aquí tenemos la lenteja o el objeto que se está moviendo aquí lo tenemos que va moviendo así y va formando un cono según se va moviendo ahí tenemos aquí la distancia l y entonces para tener a dos incógnitas la atención es la atención que hay en esa en ese cable y el periodo t el periodo que es la cantidad de vueltas que se el tiempo que se tomen dar una vuelta entonces necesitamos dos ocasiones que serían las componentes horizontales vertical a la segunda ley no tú aplicada la lenteja obtendremos la aceleración de la lenteja hacia el centro del círculo utilizando una de las ecuaciones para el movimiento circular entonces vamos de la que la figura 5.32 que es ésta ve muestra el diagrama del cuerpo libre de la lenteja con un sistema condenada aquí yo tengo aquí la lenteja ese punto acá la fuerza sobre la lenteja en la posición que se muestra son el peso mg el peso y la atención en fe en el alambre la atención el precio la atención en el alambre observe que el centro de la trayectoria circular está en el mismo plano horizontal que la lenteja no en el extremo superior al alambre o sea observa que el centro de la trayectoria circular está en el mismo plano horizontal de la lenteja no en el extremo superior al alambre la componente horizontal de la atención es la fuerza que produce la aceleración aérea es al radial hacia el centro del ciclo ok entonces si tú estás dando cuenta que yo tengo la lenteja lo afecta el peso que la ala hacia abajo pero también le afecta la fuerza de la atención la fuerza de atención la de componemos como hemos hecho y vamos a tener que la componente horizontal va a ser igual a la fuerza de tensión por el seno del ángulo que se forma aquí y la vertical es igual a la fuerza de tensión por el cocción del ángulo aquí y que la fuerza radial la fuerza radial va si tú te das cuenta estamos colando la fuerza de tensión no a la fuerza que hay acá abajo aquí abajo a una fuerza pero estamos hablando de la fuerza de la quitar la aceleración radial de radio que se forma aquí abajo ok entonces vemos aquí ejecutar la lenteja no tiene aceleración vertical obviamente porque está en el asunto horizontal la aceleración la aceleración horizontal está dirigida al centro del ciclo así que usamos los símbolos a él de la ecuación a decir yo tengo la sumatoria en la componente de x tengo que es igual a la en la componente de que va a ser igual a f seno de beta a f seno de beta aquí que está en la horizontal va a ser igual a masa por la aceleración radial sea a la masa por la aceleración radial porque la aceleración radial acaba para allá estamos hablando del horizontal y en la vertical tenemos la parte de la fuerza coseno debe menos el peso y aquí me da cero porque en la en la vertical no hay el base igual a cero a equilibrio tenemos de ecuaciones simultáneas para f y para beta la ecuación de la del para sumatoria de f y da f es igual a m g por cosense entre coseno de beta si te estoy muerto en la ecuación sumatoria f x usando seno de b coseno de beta vamos a tener tangente de beta y tendremos que tangente de beta es igual si tuvimos aquí aquí tangente de beta porque acuérdate que lo que estamos haciendo es sustituyendo aquí estamos sustituyendo si te das cuenta aquí me está diciendo ahí que seno de beta es igual seno de beta es igual a la masa por la aceleración radial entre la fuerza y me está diciendo que el coseno de beta es igual a la masa por la gravedad entre la fuerza entonces si tú haces seno sobre coseno y esta cantidad que te da aquí está entre esta cantidad aquí resulta ser esta que está aquí entonces para relacionar beta con el período que usamos la ecuación 5.16 y tenemos que que el radio del ciclo es r igual a el seno de beta l que está aquí va a ser él va a ser el radio el radio del círculo era del ciclo va a ser esta parte de acá y si analizamos bien esto aquí tú puedes y seno de beta es igual a r a r sobre l entonces después tú dices bueno r va a ser igual a r sobre el seno de beta porque auto utilizando la trigonometría así que aceleración radial es igual en la fórmula que tenemos ya y sustituimos a r por esa cantidad y sustituyendo esto en la tangente de beta no vamos a tener la mente de beta aquí va a ser igual a la aceleración radial entre g y como está la aceleración radial la ponemos aquí y la podemos reescribir de esta forma o sea que el periodo el periodo es igual a 2p porque aquí ya se entiende el te paso para acá el ataque te pasa para acá a 2p por la red cuadrada de l que en este caso como si fuese el cable de aquí coseno de beta sobre g para lo que duele dada al aumentar el ángulo b el coseno de b disminuye el periodo t se vuelve más pequeño y la atención es igual a la masa por gravedad el coseno de b aumenta ok muy bien entonces ya hemos visto ese ejemplo vamos con el siguiente